Hoy en Radio Resultados. Define Morena los tiempos para elegir candidatura en 2024. Esta semana deberán pedir licencia a los aspirantes. Le niegan el acceso a Xochitl Galvez a Palacio Nacional para asistir a la conferencia del presidente. Muere el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi este lunes a los 86 años. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 12 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se permitirá el acceso a la mañanera a la senadora Xochitl Galvez. No, que hagan sus manifestaciones porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Al reiterar que Xochitl Galvez quiere ser candidata, el presidente le recomendó que se vaya a donde viven los fifís. Quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, jefa de gobierno. Allá, que se vaya donde viven los fifís y ellos van a votar por ella. Segurísimo. Y luego de que el Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para la encuesta con la que se definirá el candidato, el presidente López Obrador habló de la importancia de la unidad y recomendó lo mismo a sus opositores. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una. Es importante que todos se unan. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que esta semana se nombrará a los sustitutos de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Andrés Manuel López Obrador dejó claro que quienes sustituyan a Ebrard y a Adán Augusto deberán estar dispuestos a terminar el sexenio y no tener intención de buscar candidaturas en las próximas elecciones. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios, ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir. De manera unánime, el Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para la encuesta con la que se definirá al Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, que eventualmente asumirá la candidatura presidencial en dos mil veinticuatro. Así lo dio a conocer Mario Delgado, presidente Nacional de Morena. ¿Cuándo empiezan los recorridos? Del diecinueve de junio al veintisiete de agosto. ¿Cuándo empieza a levantarse la encuesta? Del veintiocho de agosto hasta el tres de septiembre. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? El seis de septiembre tendremos resultado de quién será el coordinador o coordinadora de la defensa de los trabajos de la transformación. Delgado Carrillo dijo también que... ¿Quién no se puede involucrar en este proceso? Primero, el presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, las y los gobernadores y las y los integrantes de sus gabinetes, alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas municipales y sus colaboradores de primer nivel. Los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso Federal y los estatales y, por supuesto, de los partidos aliados. Claudio Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el movimiento llega más unido que nunca y van juntos al veinticuatro. A su arribo, el Consejo Nacional de Morena ratificó que este lunes hará un anuncio y el jueves a las cuatro de la tarde dará un informe de gobierno en el monumento a la revolución. A unas horas del inicio del Consejo Nacional de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la nominación presidencial de este partido, Marcelo Ebrard, encabezó la presentación de su libro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al evento acudió Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, quien durante la presentación del libro manifestó su apoyo a sus aspirantes presidenciales. La senadora Xochitl Galvez intentó ingresar a la conferencia mañanera de Palacio Nacional, lo que provocó una trifulca entre simpatizantes y opositores. Con amparo en mano, la legisladora panista llegó a bordo de su bicicleta al circuito en Zócalo, y a pesar de ser increpada por un grupo de personas que le gritaban insultos, la senadora logró llegar hasta el acceso de moneda 1 de Palacio Nacional, donde no se le permitió el acceso. Economía. Nacional Financiera dio a conocer que la plataforma CETES Directo restableció sus operaciones la noche de este domingo, luego de tres días que no permitía el acceso a los clientes a sus cuentas de inversión. Se dio a conocer que fue una falla operativa interna, lo que impedía el acceso. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas entre los 40 a 45 grados en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. De 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Zacatecas. Ciudad de México. El Ministerio Público que encabezó el operativo en la empresa financiera Black Wall Street Capital y que forma parte de la Fiscalía Capitalina, hasta el momento no ha sido detenido a pesar de la aprehensión y vinculación a proceso de siete policías capitalinos acusados del delito de ejercicio abusivo de sus funciones tras participar en este operativo, confirmó el Secretario de Seguridad Omar García Harfush. Información de los Estados. Los diputados locales del PAN en Nuevo León demandaron un diálogo abierto y directo con el gobernador Samuel García para resolver los problemas del Estado de manera local y sin ir a lloriquearle a papá presidente, afirmaron a través de un comunicado previo a la reunión conciliatoria que se tiene prevista este lunes. Los legisladores albiazules exigieron la presencia del gobernador en la reunión para tratar los problemas en la entidad con líderes panistas y priistas. Y hasta pasadas las 12 horas de este lunes que inició la reunión, el gobernador Samuel García no asistió al diálogo y el encuentro fue encabezado por el secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco. El priista Manolo Jiménez recibió este domingo del Instituto Electoral de Coahuila la constancia que lo acredita como gobernador electo para el periodo 2023-2029. El también expresidente municipal de Saltillo rendirá protesta al cargo el 1 de diciembre próximo, luego de ganar la elección celebrada el pasado 4 de junio, postulado por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por los partidos PAN-PRI y PRD. Tras una llamada vía C4, elementos de seguridad pública del municipio de Tlalnepantla acudieron a una de las naves del rastro municipal y lograron evitar el suicidio de una persona que amenazaba con aventarse de una altura de 12 metros. Con el apoyo de Protección Civil y bomberos de Tlalnepantla, se hicieron las maniobras de rescate y a pesar de que el hombre de 36 años decidió lanzarse al vacío, ya se habían colocado colchonetas en el piso, por lo que se evitó que muriera. A través de un comunicado, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz dio a conocer que una aeronave aterrizó de emergencia en un tramo de la carretera Tuxpán-Posa Rica a la altura del kilómetro 188 en el municipio de Papantla. En la aeronave viajaban tres personas, dos pasajeros y un piloto, quienes resultaron ilesos. Este domingo, la ciudad de Mérida, capital de Yucatán, registró una temperatura récord de 42.3 grados Celsius, con una sensación térmica máxima de 52.6 grados, superándolo registrado en dos mil veintiuno. Radio Resultados Internacional Silvio Berlusconi, el magnate multimillonario que fue el primer ministro italiano que más tiempo estuvo en el cargo, a pesar de los escándalos por sus fiestas y por varias denuncias de corrupción, falleció este lunes a los 86 años, informaron los medios de comunicación italianos. El milagro que Colombia esperó durante 40 días se produjo este viernes con el hallazgo y rescate de los cuatro niños indígenas que estaban perdidos desde el pasado primero de mayo en la selva amazónica tras el accidente del avión en el que viajaban junto a su madre, el piloto y otro adulto. La abogada de Donald Trump insinuó este domingo la estrategia de defensa del expresidente estadounidense, acusado del mal manejo de documentos confidenciales. Donald Trump, quien impulsa su candidatura en el Partido Republicano para disputar las elecciones de 2024, comparecerá este martes en Miami para enfrentar 37 cargos, incluidas violaciones de la ley de espionaje, declaraciones falsas y conspiración por mal manejo de material clasificado. La aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, se desplomó de manera radical del 41 al 33% en solo una semana. Desde que asumió en marzo del año pasado, el mandatario no ha logrado su apoyo mayoritario a una gestión que en varias ocasiones ha rebasado el 70% de rechazo. Su popularidad ha ido atada al debate sobre la nueva constitución. Deportes El Manchester City se consagró campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Pep Guardiola derrotó un gol por cero al Inter de Milán. Uruguay conquistó por primera vez en su historia el Mundial Sub-20 este domingo en Argentina al vencer en la final a Italia un gol por cero. El tenista serbio Novak Djokovic ganó la final de Roland Garros 2023 al imponerse al noruego Kasper Rudd y con esto conseguir su gran slam número 23, superando los 22 del español Rafael Nadal. Espectáculos El colectivo de Poder Prieto ha sido señalado por acciones poco éticas que involucran a algunos de sus miembros como los actores de Noch Huerta y Maya Zapata. El pasado 8 de junio la saxofonista María Elena Ríos publicó en sus redes sociales que Poder Prieto estaba utilizando un material en el que ella había colaborado, pero que no había recibido ningún tipo de remuneración o pago por sus labores. Asimismo, reveló que fue etiquetada en la promoción de un podcast en el que no dio su consentimiento para ello. A principios de abril, la promotora cultural Luz Valdés señaló a Poder Prieto de intimidarla. La polémica empezó cuando Luz Valdés reveló que la artesana Feliciana Bautista no recibió el crédito correspondiente por una prenda que utilizó el actor Tenoch Huerta en la Milán Fashion Week 2023. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.